¡Cómo me gustan los ojos de esa morena! ¡Cómo me gustan los ojos de esa morena! ¡Qué no recuerdas de aquellas felices tardes! ¡Qué me estrecheaba en tus deliciosos brazos! ¡Mejor prefiero que me dieran de palazos! Antes que verte al lado de otro querer Y así les canta su amigo Mario Prado ¡Qué no recuerdas de aquellas felices tardes! ¡Qué me estrecheabas en tus deliciosos brazos! ¡Mejor prefiero que me dieran de palazos! Antes de verte al lado de otro querer ¡Qué me estrecheabas en tus deliciosos brazos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!